Esta bonita canción, espero que les guste, esta bonita canción también es mi inspiración Bueno, esperando pues que les guste chicos, es un pasaje mío, algo que me ha pasado Bueno, vamos chicos, vamos maestros Así es Elisa, tú lo has dicho, una bonita composición para toda la gente linda Que ama y aprecia la música de Elisa de la Cruz Esta tarde te están compartiendo la tradición en vivo, maestro Maite Ponce Tú me diste la vida, Dios mío, te suplico, nunca me quites a mi padre Y si un día te lo llevas, también llévole conmigo Lo nuevo, Primicia 2021 Hospitante a tu mamá, déjame pasar a mí Hospitante a tu mamá, déjame pasar a mí Porque mi padrecito, ahí está con mi frango Le quedan pocos días, por lo espero un milagro Para mis padres, Samuel de la Cruz y Martiano Agatamal Que Dios me los bendiga Hospital de Colomán, déjame pasar a mí Hospital de Córdoba, déjame pasar a mí Porque mi padrecito ahí está con mi sangro Le quedan pocos días cuando espero un milagro ¡Vamos, vamos ahí, vamos ahí! Porque mi padrecito ahí está con mi sangro Le quedan pocos días cuando espero un milagro ¡Y ahora, como dice! Padrecito, padre lindo, resiste un poco más Dios mío, te pido un favor, no te lleves a mi padre Padrecito, padre lindo, resiste un poco más Dios mío, te pido un favor, no te lleves a mi padre ¡Eso! ¡Vamos, mojadito! Loquéate, loquéate, mojadito ¡Achórate, mojadito! Para el Super Show de Januchay Radio Radio del Horizonte Víctor Saúl Zárate Córdoba ¡Echa ya! ¡Fergi Zacarías! ¡El Chico Pila! ¡Huanca Sur TV! ¡Factoría Jorge! ¡Familia Velázquez Jesús! ¡Wepa, wepa! Dice que la gente está compartiendo en la transmisión Compartan, comparten el concierto virtual de Lisa de la Cruz La diosa que canta y encanta Eduardo Vázquez Ana Espinosa En Pampermosa, Guaral Y para el Dorito Wilder Y nos vamos a la ciudad de Marita de Cana Alisson Magal Con cariño de parte de Mojarito Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos chateando Hoy domingo Con Elisa Elisa de la Cruz ¡Salud Gloria! ¡Salud Margarita! ¡Masoliego! ¡Masoliego! La Municipalidad Distrital de Caja Espíritu Nuestro saludo al señor alcalde Hernando Fernando León y Regidores Gracias por el apoyo que le brindan A Elisa de la Cruz de todo corazón ¡Uepa! Para mis paisanos guantabelicanos que también les ando partiendo en la transmisión ¡Elisa, Elisa! ¡Elisa de la Cruz! ¡La diosa que canta y encanta! ¡Muévete! ¡Muévete papi! ¡Así! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Ajá! Quiero que me deas detalles de esta canción ¡Muévete! 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 Gracias por ver el video.